¡Pocomelon! Oveja negra, tienes lana hoy Sí, tres bolsas llenas, señor Para el granjero, para la mujer Y para el niño que es vecino también Oveja negra, tienes lana hoy Sí, tres bolsas llenas, señor Oveja rosa, tienes lana hoy Sí, tres bolsas llenas, señor Para el granjero, para la mujer Y para el niño que es vecino también Oveja rosa, tienes lana hoy Sí, tres bolsas llenas, señor Oveja amarilla, tienes lana hoy Sí, tres bolsas llenas, señor Para el granjero, para la mujer Y para el niño que es vecino también Oveja amarilla, tienes lana hoy Sí, tres bolsas llenas, señor Oveja amarilla, tienes lana hoy Sí, tres bolsas llenas, señor Para el granjero, para la mujer Y para el niño que es vecino también Oveja amarilla, tienes lana hoy Sí, tres bolsas llenas, señor Bajo del mar Un submarino flotó Bajo las olas Él avanzó El submarino Bajo las olas Y salpica Siempre Bajo del mar Bajo del mar Un submarino flotó Bajo las olas Él avanzó El submarino Bajo las olas Y el sube Baja Bajo del mar Bajo del mar Un submarino flotó Bajo del mar Bajo del mar Un submarino flotó Bajo del mar Bajo del mar Bajo del mar Un submarino flotó Bajo del mar Bajo del mar Un submarino flotó Bajo del mar Bajo del mar Un submarino flotó Bajo del mar Y Saltita siempre bajó del mar Así se navega en el mar, en el mar, en el mar Así se navega en el mar, en barco pirata estás Así se da vueltas al timón, al timón, al timón Así se da vueltas al timón, en barco pirata estás Así se carga el cañón, el cañón, el cañón Así se carga el cañón, en barco pirata estás Así se hizo la bandera, la bandera, la bandera Así se hizo la bandera, en barco pirata estás Así se busca el tesoro, el tesoro, el tesoro Así se busca el tesoro, en barco pirata estás Así se busca el tesoro, el tesoro, el tesoro, el tesoro Así el cofre se abre ya, ábrelo ya, ábrelo ya Así el cofre se abre ya, en barco pirata estás Así se va a comer ya, en barco pirata estás El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en su granja tenía un elefante, ia, ia, oh Suena por aquí, suena por allá, suena, suena y en todos lados suena El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en su granja tenía un ratón, ia, ia, oh Chilla por aquí, chilla por allá, chilla, chilla y en todos lados chilla El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en su granja tenía un oso, ia, ia, oh Gruñe por aquí, gruña por allá, gruñe, gruñe y el gruñe El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en su granja tenía un lobo, ia, ia, oh Mi, 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 mi El viejo matona tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un Jei, jei, ia, ia, oh Ría, aquí ría Allá, ría, ría, y el ríe El viejo matona tenía una granja Ia, ia, oh El viejo matona tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja nos tenían todos Ia, ia, oh Suena por aquí, chilla por allá Gruñera, aulla y todos bien El viejo matona tenía una granja Ia, ia, oh Ia, ia, i, לה, ia, oh ¡Bien! ¡Bien! Pobre mí, en mí Te sientes bien Tienes resfriado, lo puedo ver Descansa, Emi, mejorarás Te cuidaremos, ya lo verás Tiene la enfermedad del chillido Pobre Mie, Emi, te sientes bien Tienes fluido nasal, puedo ver Descansa, Emi, mejorarás Ten por seguro que así será Pobre Mie, Emi, te sientes bien Tus estornudos yo logro escuchar Descansa, Emi, mejorarás Yo te aseguro que así será Pobre Mie, Emi, te sientes bien Tienes resfriado, JJ lo ve Descansa, Emi, mejorarás Yo te aseguro que así será ¡Oh! ¡Oh! ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la! Todos juntos cantaremos ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la-la! Un lucero ante nosotros ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la! Toca y canta en el coro ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la-la! Sígueme con mucho gozo ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Mientras cuento del tesoro ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Cantaremos muy alegres! ¡Fa la 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 la! ¡Sí que el clima nos afecte! ¡Fa la 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 la! ¡Decoremos nuestra villa! ¡Fa la 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 la! ¡Es momento de alegría! ¡Fa la 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 la! ¡Ropa nueva nos pondremos! ¡Fa la 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 la! ¡Todos juntos cantaremos! ¡Fa la 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 la! ¡Ah! El luna llena una canción, su no es Halloween. Hoy, dulce o truco, hay que gritar ¡Fa la 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 El fantasma persiguió el mono con valor Creyó que era diversión ¡Fu! Fantasma cantó El luna llena una canción Su noche es Halloween Hoy, dulce o truco, hay que gritar ¡Fu! Fantasma cantó El fantasma persiguió el conejo con valor Creyó que era diversión ¡Fu! Fantasma cantó El luna llena una canción Su noche es Halloween Hoy, dulce o truco, hay que gritar ¡Fu! Fantasma cantó ¡Fu! Fantasma cantó ¡Fu! Fantasma cantó El fantasma persiguió el elefante con valor Creyó que era diversión ¡Fu! Fantasma cantó ¡Fu! Fantasma cantó ¡Fu! Fantasma cantó El luna llena una canción Su noche es Halloween Hoy, dulce o truco, hay que gritar ¡Fu! Fantasma cantó Luna siempre brillará Luna siempre brillará Es queso, Roquefort, dame un trozo, por favor. Luna, siempre brillarás, hoy te voy a visitar. Luna, siempre brillarás, eres un balón, ¿verdad? Eres queso, Roquefort, dame un trozo, por favor. Luna, siempre brillarás, hoy te voy a visitar. Luna, siempre brillarás, eres un balón, ¿verdad? Eres queso, Roquefort, dame un trozo, por favor. Luna, siempre brillarás, hoy te voy a visitar. Luna, siempre brillarás, eres un balón, ¿verdad? Eres queso, Roquefort, dame un trozo, por favor. Luna, siempre brillarás, hoy te voy a visitar. Luna, siempre brillarás, eres un balón, ¿verdad? Eres queso, Roquefort, dame un trozo, por favor. Luna, siempre brillarás, hoy te voy a visitar. Luna, siempre brillarás, hoy te voy a visitar. Luna, siempre brillarás, hoy te voy a visitar. Los gatitos, los gatitos en especial. Hola amigo, di tu nombre por favor. Yo soy Cody, yo soy Cody, ese soy. Hola Cody, ¿qué animal te gusta más? Dinosaurios, dinosaurios en especial. Hola amiga, di tu nombre por favor. Yo soy Nina, yo soy Nina, esa soy. Hola Nina, ¿qué animal te gusta más? Los conejos, los conejos en especial. Hola amigo, di tu nombre por favor. Yo soy JJ, yo soy JJ, ese soy. Hola JJ, ¿qué animal te gusta más? Tiburones, tiburones en especial. Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Es un gusto verlos, qué emoción nos da. Muy bien niños, aprendamos sobre las notas que usamos al cantar. Estas son las notas que al sonar, se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción, cantemos juntos con emoción. Do, 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 re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, 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 do, do. Do, re, mi, fa. Do, re, mi, fa. Sol, la, si, do. Sol, la, si, do. Do, re, mi, fa. Sol, la, si, do. Do, re, mi, fa. Sol, la, si, do. Estas son notas que al sonar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción. Cantemos juntos con emoción. Intentemos cantar las notas de Mary Tenía un corderito. Mi, re, do, re. Mi, mi, mi. Re, re, re. Mi, sol, sol. Mi, re, do. Re, mi, mi. Mi, mi. Re, re. Mi, re, do. Ahora más rápido. Mi, re, do. Re, mi, mi, mi. Re, re, re. Mi, sol, sol. Mi, re, do. Re, mi, mi, mi. Mi, mi. Re, re, mi, re, do. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! Estas son notas que al sonar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción. Cantemos juntos con emoción. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Cuando veas al doctor en tu cita de hoy Él verá que tu cuerpo se encuentra muy bien Él pesará, te medirá Y anotará cuán alto estás Cuando veas al doctor en tu cita de hoy Verá que tu cuerpo se encuentra muy bien Oirá tu pecho y tu corazón Dirás que estás mucho más que mejor Cuando veas al doctor en tu cita de hoy Él verá que tu cuerpo se encuentra muy bien Él verá que tu cuerpo se encuentra muy bien Y así comprobar cuán bien estás Cuando veas al doctor en tu cita de hoy Él verá que tu cuerpo se encuentra muy bien Tu lengua él revisará Y en su libreta escribirá Cuando veas al doctor en tu cita de hoy Él verá que tu cuerpo se encuentra muy bien Reflejos y huesos revisará Para evaluar cuán bien estás Cuando veas al doctor en tu cita de hoy Él verá que tu cuerpo se encuentra muy bien Si debe ponerte una inyección Si debe ponerte una inyección No causará ningún dolor Cuando veas al doctor en tu cita de hoy Él verá que tu cuerpo se encuentra muy bien Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar son un gran lugar Hacer un gran castillo Un gran, gran castillo Hacer un gran castillo En la playa hoy Nadar en las olas Vamos juntos Vamos juntos Hoy hace calor Hoy hace calor Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar son un gran lugar A nadar en las olas Nadar en las olas A nadar en las olas En la playa hoy ¡Vamos juntos! Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar son un gran lugar Vamos a jugar pelota A jugar pelota Vamos a jugar pelota En la playa hoy Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar son un gran lugar Vamos a volar cometa A volar cometa Vamos a volar cometa En la playa hoy Fuego con mi hermano mayor Y atrapar, él me ha enseñado Juego con mi hermano mayor Es genial, no hay comparación Qué bueno es tenerte aquí Nos da mucha emoción Y cuando estamos juntos Siempre hay más diversión Río con mi hermano mayor Aunque triste haya estado Río con mi hermano mayor Es genial, no hay comparación Qué bueno es tenerte aquí Nos da mucha emoción Y cuando estamos juntos Siempre hay más diversión Busco a mi hermano mayor Si algo se me ha dañado Busco a mi hermano mayor Es genial, no hay comparación Qué bueno es tenerte aquí Nos da mucha emoción Y cuando estamos juntos Siempre hay más diversión Con la ayuda de mi hermano mayor Los deberes de la escuela Hago Con la ayuda de mi hermano mayor Es genial, no hay comparación Qué bueno es tenerte aquí Qué bueno es tenerte aquí Nos da mucha emoción Y cuando estamos juntos Siempre hay más diversión No hay más diversión No hay más diversión No hay más diversión Olé, 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 olé Vamos ya a jugar, jugar, jugar En dos equipos Olé, 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 olé Usemos los pies, pies, pies Pero no las manos Usemos los pies, pies, pies Pero no las manos Olé, 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 olé Vamos a patear, patear, patear Patear el balón Vamos a patear, patear, patear Patear el balón Olé, 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 olé Y el balón pasar, pasar, pasar Pasar el balón Y el balón pasar, pasar, pasar Pasar el balón Olé, 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 olé ¡Olé! Hagamos una pinta, 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 para lejos llegar. Hagamos una pinta, 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 para lejos llegar. ¡Olé! 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 Anotemos ya, 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 marquemos un gol. ¡Sí, sí, 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 sí! Anotemos ya, 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 marquemos un gol. ¡Olé! 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 Mañana a clases tengo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Mis tiburones! ¡Ah! ¡Una libreta! ¡Sí! Mañana a clases tengo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Mis globos! ¡Un lápiz! ¡Sí! Mañana a clases tengo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Mi pelota! ¡Una botella de agua! Mañana a clases tengo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Helado! ¡Helado! ¡Ah! ¡Zalahorias! ¡Sí! Mañana a clases tengo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Mi chaqueta! ¡Sí! ¡Mi chaqueta! ¡Sí! ¡Mi chaqueta! Mañana a clases tengo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Sí! ¡Mi chaqueta! ¡Mi chaqueta! ¡Mi chaqueta! ¡Mi chaqueta! ¡Mi chaqueta! Mi chaqueta! Mañana a clases debo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción Estoy listo ¿Estás listo? Estoy listo Para a la escuela ir Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Usa la bola y salta ya Y salta hasta ganar Usa la bola y salta ya Y salta hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma la soca y tira ya Y tira hasta ganar Toma la soca y tira ya Y tira hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Entra en el saco y salta ya Y salta hasta ganar Entra en el saco y salta ya Y salta hasta ganar Saldremos al campo hoy Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma una bolsa y lanza ya Y lanza hasta ganar Toma una bolsa y lanza ya Toma una bolsa y lanza ya Y lanza hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Salimos al campo hoy A jugar y a correr La pasamos genial Al disfrutar del campo especial Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Si hay un problema y puedes colaborar Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Tú dices Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Para que todo salga bien Para que todo salga bien Proquetas y zanahorias Uvas y patatas fritas Proquetas y zanahorias ¡Qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico en mi bolso Es la hora de comer Tortillas con queso y frijoles Salsa y lechuga ¡Sí! Tortillas con queso y frijoles Pasta y salsa de tomates Pasta y salsa de tomates ¡Qué rico se ve! ¡Qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico en mi bolso Es la hora de comer Tengo dumplings, tengo arroz Y vegetales bien cocidos Tengo dumplings, tengo arroz ¡Qué rico se ve! ¡Qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico en mi bolso Es la hora de comer Traje un sándwich de jamón Brócoli y una manzana Traje un sándwich de jamón ¡Qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso Traigo algo rico en mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico en mi bolso Es la hora de comer Tengo papas asadas Y un buen rostbif Apio y crema de maní Papas asadas Y un buen rostbif ¡Qué rico se ve! Ya lo sé ¡Qué rico se ve! Mi bolso, es la hora de comer. Sé que puedes, rueda, rueda, con un paso a la vez. Sé que puedes manejar. Uno, dos, uno, dos. Se ve tan fácil y especial, bicicleta a manejar. Cuando los veo pasar, de nuevo quiero intentar. Se ve tan fácil y especial, bicicleta a manejar. Cuando los veo pasar, de nuevo quiero intentar. Sé que puedo, sí lo haré. Sé que puedo, será genial. Sé que puedo, puedo fallar. Podré hacerlo, tal vez no. Asustarse es normal, solo tú lo cambiarás. Busca en tu corazón y así podrás ver tu valor. Asustarse es normal, solo tú lo cambiarás. Juzga en tu corazón y así podrás ver tu valor. Vas a hacerlo, si lo harás. Vas a hacerlo, es genial. Vas a hacerlo, lo verás. La bici montarás, la bici montarás. Puedo hacerlo, si lo haré. Puedo hacerlo, es genial. Puedo hacerlo, lo verán. La bici montarás, la bici ya se usar. Puedo hacerlo, lo verán. Mami, Mami. Sí, J.J.J. Hoy mi rodilla lastimé. Huele, mami, Auchi, ay. Haz que se me pase ya. Ya, ya bebé, está bien. Tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. ¡Sí! ¡Oh! ¡Au! Mami, mami. Sí, yo, yo. Al correr, golpeé mi pie. Duele, mami, Auchi, ay. Haz que se me pase ya. Ya, ya bebé, está bien. Tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. ¡Au! ¡Au! Mami, mami. Sí, Tom, Tom. Raspe mi codo al caer. Duele, mami, Auchi, ay. ¡Au! Haz que se me pase ya. Ya, ya bebé, está bien. Tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. ¡Au! ¡Au! Cielo, cielo. Sí, mi amor. Con el martillo me lastimé. ¡Au! 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 Se me pase ya. Ya, ya papi, está bien. Tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Ajá! Vámonos Lubilú, vámonos Lubila, vámonos Lubilú. ¡Qué divertido es bailar! La mano derecha aquí, la mano derecha allá Sacude la mano, un, dos, tres, y luego comienza a bailar ¡Vámonos Rubilú! ¡Vámonos Rubila! ¡Vámonos Rubilú! ¡Qué divertido es bailar! La mano izquierda aquí, la mano izquierda allá Sacude la mano, un, dos, tres, y luego vuelve a bailar ¡Vámonos Rubilú! ¡Vámonos Rubila! ¡Vámonos Rubilú! ¡Qué divertido es bailar! El pie derecho aquí, el pie derecho acá Sacude el pie y uno, dos, tres, y luego vuelve a bailar ¡Vámonos Rubilú! ¡Vámonos Rubilú! ¡Vámonos Rubilú! ¡Qué divertido es bailar! El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo aquí, el pie izquierdo allá ¡Vámonos Rubilú! ¡Vámonos Rubilú! ¡Vámonos Rubilú! ¡Qué divertido es bailar! Al centro baila así, un paso hacia atrás Sacude el cuerpo, un, dos, tres, y vuelve a girar ¡Vámonos Rubilú! ¡Vámonos Rubilú! ¡Qué divertido es bailar! ¡Vámonos Rubilú! ¡Qué divertido es bailar! Quiero ser un astronauta y al espacio ir ¿Un astronauta? ¡Un astronauta! ¡Sí, tú puedes! ¡Claro que sí! Puedo ser atleta y a todos lados correr. ¿Un atleta? ¡Un atleta! ¡Sí, tú puedes! ¡Claro que sí! Un empresario puedo ser y convertirme en el mejor. ¿Un empresario? ¡Un empresario! ¡Sí, tú puedes! ¡Claro que sí! Puedo ser artista, pintar y dibujar. ¿Un artista? ¡Un artista! ¡Sí, tú puedes! ¡Claro que sí! Puedo ser doctor y a todos curar. ¿Doctor? ¡Doctor! ¡Sí, tú puedes! ¡Claro que sí! Puedo ser un chef, ricas comidas preparar. ¿Un chef? ¡Un chef! ¡Sí, tú puedes! ¡Sí, tú puedes! ¡Claro que sí! Podría ser un constructor y casas fabricar. ¿Constructor? ¡Constructor! 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 ¡Bailarina! ¿Adelina? ¡Sí, tú puedes! ¡Claro que sí! ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí, tú puedes! ¡Claro que sí! sí puedo ser profesor y a los niños enseñar profesor profesor si tú puedes claro que sí cuando grande y fuerte estés podrás escoger lo que quieras si te esfuerzas de verdad todos tus sueños lograrás